Hola. Mateo, ¿cómo dormiste en tu nueva cama? Ah, pues la verdad prefiero la mía, pero... Lo que sea con tal de mantener a tu hermana contenta. ¿Quieres? No, gracias. Pues déjame decirte que si mantienes a mi hermana contenta, entonces ya lograste la misión porque viste que le encanta eso de estar, no sé, amarga. Sí, sí lo vi desde el día que me casé con ella. Pero a lo que vengo es enseñarte... Ya publiqué la nota. Gracias. Gracias, neta. De nada. Mira. Puse que fue cremada para que no encuentre su tumba. Eres un genio. O sea, es que eres un genio. San Mateo. A partir de... Gracias. Gracias. Te juro que yo no te voy a pedir nunca más nada y ahorita... A ver, Valentina. ¿Sabes que no me siento nada cómodo publicando esto en el periódico con mi nombre? Yo sé. Y no, en serio, esta es la última vez que te pido algo así. Lo hago con todo el corazón. Por ti, por la gente que quieres. Solo yo te quiero pedir un favor. Las cosas con los cárteles no salen bien. Nunca salen bien, Valentina. Aléjate un poco de esa muchacha. No, es que, ¿sabes qué pasa, Mateo? Que no puedo y no quiero. No la voy a dejar sola en un momento como este, donde su mamá está internada en terapia intensiva porque no es como soy yo. No, no. No me criaron más, Isabel. Yo lo sé. San Mateo lo sabe. Gracias. Señorita Valentina, ¿todo bien? Bien, bien, Jacob. Es que me acabo de dar cuenta que es tardísimo. ¿Me puedes dar ride a la clínica? ¿A la clínica? Sí. A ver, échame la mano, Jacob, que no puedo salir de aquí. No sé quién diseñó esto, de verdad.